Y hace tanto que le canto al fútbol que ni lo recuerdo Te escribía en clase la última hoja de algún cuaderno para mi educación física Era más recreo con la química de psiquic inmunitis en el sardinero Se fue juventud como de la Juventus del Piero Pero soy de marcaduriz con los años mago buenos subí De juvenil a senior, de regional a playoff, de la LFP a la Premier fue mi premio A Robert Lewandowski un hat-trick se le hace pequeño En nueve minutos cinco goles de promedio Veo muchos equipos que ha levantado un imperio Pero solo Navarra tiene un reino, Osasuna es su príncipe Todo lo que veas en fútbol que ya se haya escrito será de alguien que me imite Hay muchos títeres, así pone el límite Cualquier otra cosa está debajo En Uruguay vuelve el maracanazo Y son noventa minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños Salto al terreno, si sueno tú mueves el cuello y cantamos hoy Y sé que todos esperáis un himno, que cada equipo tiene una historia que recordaremos Deje de soñar para mi sueño empezar a cumplirlo y he de despertar para tenerlo y poder verlo de pequeño Con mi padre vistiendo un chándal de puma En el bar de charles la terraza a mi tribunal Sin planes o lo fútbol, no sé que esperáis de un zurdo que mete más turbo Que mencís de paz y os cubro De un pusle a unos tumbos y Zidane Zuma Terasi El mejor alumno que tuvo Carlos Bianchi No dije que sería fácil, sí que me valdrá la pena Reunido con mis colegas porque imposible es nazi Llegaré a hacer real mis palabras mientras ni descanso Juego de pizarra como el hayas en la Champions 38 jornadas de liga, calzado de adidas, camisa de tiras y cabeza arriba igual que el arso Todos tenemos un sitio al que hay que volver, Debel le hizo en boca A Fabri y Teymar en River Plate por las veces que te vi perder Y las que nos quedan por ganar, yo seguir en pie no te voy a dejar Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos hoy Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos hoy Bajo mi firma, antes del encuentro hacemos piña Todos somos uno y os reúnen una riña Valoran jugadores por el precio de una prima Porque se dejan la piel más que Antoine Griezmann Estoy creando feedback Rapea Dagio con más toque que Baglio Dentro de su debut en Fiorentina Si te mola este tema rebobina y rememora Los primeros pasos que Andresini está de una masía ¿Qué sería de mí sin esto? Hablo de la pasión y el galardón de sentir los colores Sin un puesto, menos presupuesto y más coraje Que vale más un pase que errar un balón por no ver un marcaje No se nace, con un don se hace Hay que ganarse la ovación de la bruja Verón Antes de retirarse con más clase que universitarios Si menciona Ronaldo me referirán a Zarios Milenarios Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños Salto al terreno, si sueno tú mueves el cuello Y cantamos gol Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños Salto al terreno, si sueno tú mueves el cuello Y cantamos gol Es el plazo en el micro 2016 el año Sonando yoga bonito Colmena Studios